Rebozos, rebozos de Santa María Mestizas que bailan, llenas de alborosos Entre los encantos mil de mi banquería Albarradas blancas, brojas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, brojas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Chabonita Zapatos de raso, bordados de seda, te voy a comprar Va a ser más gracioso, más lindo tu paso Y será el más ágil para zapatear Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu perno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito Así me rollo, bocita ¡Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar! Va a ser más gracioso, más lindo tu paso Y será el más ágil para zapatear ¡Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar! ¡Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar! ¡Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar! Gracias.